Santa Claus Santa lo quiere pareja, y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque me hice el vacilón, porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y besa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuelve a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda, que hagan una rueda Los que traigan cinto piqueado, que se hagan un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traigan sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A los niños les encanta el baile del Santa Claus Oh, 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 oh A las mujeres les gusta el baile del barbón Oh, 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 oh A los hombres les gusta el baile del panzón Oh, 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 oh A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Oh, 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 oh Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Te puedo comprender, lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo, lo acepta nuestra relación Ven ya no llores más, olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres, nadie los podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Música Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Música Música Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Música Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Te quiero tanto que te quiero Te quiero tanto que Amor Amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da Qué pena que me da perder mi amor Sí Si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más Yo sé Yo sé Perdona Por sentir Seros Así Amor 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 Me parece hasta mentira, el sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras, con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez, amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños vienen alas y es por ti Qué pena que me da perderte, amor, sí Dependo cada día más de ti Dependo cada día más de ti Bueno, ¿quién habla? Jefe, jefe, soy yo Nos descubrieron la pista secreta Alguien nos puso el dedo Maldita sea, voy para allá A todos esos desgraciados que no se la van a acabar Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le sumió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dice a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oye una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice hagan frente Voy para allá, no se mueva Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llega el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan muy buen viaje Al infierno los mandaron No era judicial Eran pájaros rabones Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaba los paquetes Que malcito me agarraron No saben con quién se meten Si no es por el percaso ¿Acaso no hubiera salvado el plete? Cuando me muera Levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas malas En mi caja de la fina Mis metrallas de tesoro Cosé todito en la fina Joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante Se la ripa por el polvo Sobre mi tumba levanten Una cruz de marihuana No quiero llanto Ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada Y ahí le voy compa Que esa cruz de marihuana La rieguen La rieguen Vinos licores Siete días a la semana Y que me toquen mis zones Con la música norteña Ahí canten mis canciones Que en mi memoria Que en mi memoria Le escriban con llanto De amapola Y que con bala Y que con bala se diga La fama de mi pistola Para gallos en mi tierra La sierra Con nuestra gloria Sobre mi tumba levanten Una cruz de marihuana No quiero llanto Ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas Llevaban coca pura Y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas La droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Y la gente se arrimó Hoy les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Finis, Arizona De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán Aguililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este business Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va tú es grande No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al Parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo exterminador Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Y me gustaría echarme un placer En el agua que me ando paseo Que me ando paseo Todo me parece bien Yo se las invito En la cantina del chupe En la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza De ser me andaba secando Me la invito un buen amigo Y ahí se allá va pisteando En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la plaza del bautismo Cantaron los ruiseñores Que viene amaneciendo Y a la luz del día nos río Levantate de mañana Mira que ya amaneció Después de dos, tres cervezas Me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha Invíteme para el baño Ni modo que no le ponga Si tiene nariz diagramo Me adivinó el pensamiento Vamos rumbo de amor Con la doña Y las cajas Que puse la droga Son tecidos Y le echen el polvo Resignados A los hermanitos Y si usted Y si usted Que vengan los federales Voy a hacer Sequeo de rutina Y ofreciendo Que la leche en polvo Ya se le coñe Con un gesto de burla en la gente Se arrimó y les dijo a las boquitas Pero que las dijo, que las dijo Yo lo siento por los pecanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia, hermanita Una dijo, me llamo San Juana La otra dijo, me llamo San Juana Aquí mismo le ponemos No necesito ir al baño Pa' que se esconde mi amigo Aquí mismo no le llamo Por algo existen los dichos Y los refranes me gustan Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman tecate No trabajales, manchito No, ¿verdad? Porque clarito lo dice Dios los cree y a ellos se juntan No me gustan los culebras Que de la nada se asustan Tengo narices, diagramos Y el nombrecito me queda Usted tampoco, mi amigo No canta mal las rancheras Usted la absorbe a dos metros Como si fuera manguera Un poquito más duro Un poquito más duro Con la mano arriba ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! No parecidas No parecidas No parecidas ¡Ay, te sigues! ¡Echera, pica! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Que con eso voy a hacerme lo pendido Al contrario Me da gusto Por haberlo conocido Y conste que no hago ronda A cual les quiere individuo Todo es duro, cotorreo Y aquí todo está tranquilo Y si se acaba la bolsa Ahí en el carro es tranquilo Al fin ya estamos centrados Este rollo hay que seguirlo Con esta nos despedimos Y a ver qué día nos juntamos En la cantina del chupe Que a gusto nos la pasamos Y aquí está la crema y nata De los narices diagramo Y aquí está la crema y nata 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 Y aquí está la crema y nata